Y cuando hablamos de violencia sexual lo primero que se nos viene a la cabeza es violación, pero lo que sí se hace muchísimo hincapié es que hay otros tipos de violencia sexuales que están muy, muy, muy normalizadas en la sociedad y que no son vistas como tal. Entonces, eso es sobre todo lo que trabajamos y también el tema de los datos. Es importante mostrar que, por ejemplo, el 85% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas. No significa que hablar de este tipo de violencia y con esto estemos negando que los hombres no sean también víctimas, por supuesto que lo son en menor medida.